hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero es que bien va a hacer un vídeo muy muy corto muy corto mirar cómo hacer una de estos un porta bobina super barato porque yo estoy dándole vuelta todo el día a la cabeza por cierto lo me lo dio mi amigo felix para que obviamente mira barra de cortina y los soportes que están aquí esto vale un euro un euro y eso vale tres con cuatro euros tenéis una porta bobina que mira cómo va con más fácil mirad nos venimos a la voladera que si no el mismo tubo los pegáis ya está con una escuadra ponemos ahí lo que estuvo lo ponemos la otra punta a la otra punta que por cierto mirad cómo quedaba esto ya esto ya esto ya se venía a poco vale por aquí lo cogemos ahí a la estructura de ponerlo cortamos hierro y mirar y ponemos ya nuestra bobina vaya esto una bobina de prueba con la bobina verdadera con aquella aquella que hace bien ahí estamos grandes que miden 95 centímetros 95 centímetros para justo más lo voy a enseñar es para hacer un vídeo así para que más o menos coja idea vaya de lo que llevo haciendo que muchas veces me equivoco lo voy a poner por debajo para que lo veáis va justo por debajo más lo voy a poner por debajo para que lo vea lo voy a poner esta bobina que pesa lo tuyo ahí lo veis o no lo veis o no ahí va lo vea lo vea lo justo eh pues ahí bobina de 95 centímetros para la parte de abajo Lo ponemos con vuestro tubo Y a deslizar Y nos lo deslizaremos por aquí Le pondré un corso Ya he dicho que le pone un corso de estos finitos Para que el agua Está lloviendo, entra por el agua Ese agua va desviada por encima del corso No se mueve el papel Y así Y así no se nos mueve Pues bueno, otra cosita más Ya tengo la estructura a pillar Otra ahí y otra cosita más Esto parece que no, vamos avanzando un poquito a poco Pues aquí tenéis lo que es Un sistema de rollo El sistema de rollo más barato del mundo Lo pondré así se llamará Ya sabéis que tenéis la tienda El Canario Un 12% en un cheque de regalo Hasta el día 12 Aprovechad la gente que va a cobrar desempleo Que está la cosa muy malita Y nosotros sacamos Palé, palé, palé Ahora os voy a poner aquí una imagen Muchísimas gracias Gracias por hacernos el número uno Sin ti no sería posible Muchas, muchas gracias Y hasta otro amigo del Canario Hasta otro amigo de YouTube Que nos saluda Hasta el próximo vídeo Hasta luego